Y a David Páramo hace unos momentos, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, se levantó y se fue. Abandonó una reunión virtual que tuvo con la Organización de Países Exportados de Petróleo, el OPEP. En esta reunión se le pedía a México que bajara en 400 mil barriles diarios su producción. Esto para fortalecer, para ayudar a fortalecer el precio del petróleo en el mundo ante la crisis del coronavirus. Y aunque México no aceptó esta propuesta, esta noche ya fuera de la reunión, Rocío Nale tuiteó, México, en el consenso para estabilizar el precio del OPEP, ha propuesto una reducción de 100 mil barriles para los próximos dos meses. Es decir, Rocío Nale no aceptó bajar la producción. Ahí viene David, espera, espera, espera. No aceptó bajar la producción a 400 mil barriles y no solo en 100 mil. Adelante. De Tabasco para el mundo, Rocío Nale, ahora ya es famosa a nivel mundial. No por inteligente, no por buena negociadora, no por hacer las cosas bien. Hoy en la reunión del OPEP se ganó venir al pizarrón del Paz. Es total y absolutamente absurda esa mujer. Miren, si producimos 1.8 millones de barriles diarios a 20 dólares por barril, 36 mil millones de dólares entran a las arcas del gobierno. ¿Qué pasa si producimos menos, pero sube el precio? Vean más, vean, vean más. Así de sencillo. 48 mil millones de dólares. Explícame esa última cifra. Porque sube el precio, produces un poco menos, pero ganas en el precio. Es de matemáticas de secundaria, pero resulta que Rocío Nale creo que estaba en una marcha cuando pasó primero de secundaria, que estaba en un movimiento, no sé, o estaba leyendo el diario del Che Guevara, porque es demasiada ideología y poca razón. 23 países y México se reúnen, son los miembros del OPEP Plus. El acuerdo era, vamos a disminuir la producción de petróleo. Y llega Rocío Nale y dice, ¿qué? No, nosotros no. Y luego, no, es que nosotros producimos 1.9 millones de barriles y todos, no. Produce México 1.75. Les trató de salir con lo de los otros datos, que eran unos corruptos. Las mismas, pero esas ahí no funcionan. Porque los 23 saben como, el más tonto de esos 23, sabe como 57 mil veces más que ella. Entonces, cuando ya no pudo, decían, no, es que hay que recortar. 400 mil barriles le estaban pidiendo. Y sí se levantó y se fue. En un acuerdo de 10 millones, como si fuera pleito entre Jacob Polevsky y Ramírez Cuellar, se levantó y se fue, como si fuera Asamblea de Morena de Pueblo. Ni siquiera de la decisión. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Que hoy subió un tuit que dice que México ofrece 100 mil barriles. Estamos hablando de 10 millones de barriles. Estamos hablando de 10 millones de barriles. Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, cada uno 2.5 millones de barriles. ¿Y México 100 mil? Le están pidiendo 400 mil. No, 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 ya, vamos a ceder. Porque además los otros 23, cuando 23 están en un sentido y tú estás en el otro, lo más probable es que el equivocado seas tú. Entonces, es un drama a nivel mundial. Ya no tenemos solo nada de los mexicanos. Es el asmerreír de la industria petrolera. Lo malo es que cuando eres... Ah, porque además nos amenazó, dijo, no, 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 ya no queremos ser de Lope Plus. Ahora ya nada más queremos ser observadores. Señora, usted vino y se sentó aquí como parte de Lope Plus. No se puede cambiar. Un desastre. Un sainete, dirían algunos, un cabaret. Remátala, David. Ojalá no existe ese oficio del presidente. Ojalá no existe ese oficio. Porque al primero que le haría daño sería al procurador fiscal de la federación porque empezaría a perder casos por fallar al debido proceso.